¿Para cuándo dices que hay que tener los papeles firmados? El miércoles que viene tengo que hablar con mi abogado. Ya te diré. Estoy hasta el gorro de este divorcio. No me trae nada más que el quebradero de cabeza. En cuanto esté lista la separación de bienes, todo acabará. Firmas y listo. ¿Lista carta? Hotel La Vida. ¿Pero de qué vida habla esto? Bajo lo ves. ¿Es una invitación para un hotel con vinoterapia y spa? No está lo uno para bollos, Carmen. Una separación no tiene por qué ser una tragedia griega. Dejadme nos que nos quede un último recuerdo que sea bonito. Esto es lo que ofrecemos en la vida vinospa o ternura. ¿Has oído? ¿El hotel donde vamos? ¿La vida? Si realmente fuese cierto. Buenas horas. Bueno, ya no tienes remedio, ¿no? Siempre tienes contestación para todo, ¿verdad? Bueno, ya no tienes que descansar. No te hagas. 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 No me rendiré. Con los avances que hay hoy en día, cualquier día me veo bailando. ¿Tiene usted arte y tierra cuando hay? No, 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 no. No, 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 no. La dije que se fuera. Esa rosa no debe estar en mi seco jardín. Un sueño no dejaba de llorar. Una profunda tristeza sostenía su corazón en un pedestal. El sacrificio mucho la agotaba, pero él no cesaba en su esfuerzo gracias a su tesón. Pretendían que se arrodillara, que nunca jamás la meta alcanzara. Le envidiaban, le odiaban, le atormentaban por ser cada día un poquito mejor. Y por fin se descubrió al exterior y un camino en mil trazos abrió. Por ello se fue propagando la sabiduría de un gran luchador. Los sembró, los cultivó, las flores marcaban el camino hacia la ilusión. Y lanzó mil rosas al viento que a sus lamentos prendaron de olor. Un camino puro y limpio el abrió. El camino para un soñador. El camino que acorta la meta a todo el que quiera ser un triunfador. Un camino puro y limpio el abrió. El camino para un soñador. El camino que acorta la meta a todo el que quiera ser un triunfador. Vamos que vamos a llegar tarde. Sí, ahora mismo ahora. Pero es que conduzca yo. ¿Qué vas a conducir? Te dan las llaves, te dan las llaves, hombre. Vas a conducir tú. Llegaremos a tiempo para ir al cine. ¿Qué es ese? ¿Pero tú crees que yo soy adivino o qué? Perdona, hombre. No te pongas así. Haremos lo que quieras. Ya está. Aquí tiene. Lo felicito. Han hecho ustedes una magnífica compra. Espero que lo disfruten con salud. Gracias. Creo que va a ser el lugar perfecto para construir una nueva vida. ¿Verdad que sí, cariño? Muy felices, Luis. Viviremos muy felices. Esta niña me está poniendo los nervios. Regalájate, hijo mío. Que te va a dar un pasmo. No se puede ir cenar a gusto. Es una cría. Habría que verte a ti con su edad. ¿Ya estamos con las comparaciones? Sí. Eso es lo que nos ha faltado a nosotros. Jugar y disfrutar de esta vida. ¿Qué tal les ha parecido la cena? ¿Están cenando a gusto? Está todo buenísimo. Y el vino está exquisito. Espero que lo disfruten. Porque es una cena natural. Que con el ambiente de Feng Shui que tenemos en este centro. Va a hacer que las energías fluyan bien. Y tengan una estancia estupenda. Y mañana con los tratamientos de vinoterapia. Van a salir renovados. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Estás disfrutando? ¿Sabes lo que te digo? Que todo esto de la vinoterapia, el Feng Shui, etcétera, 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 no son más que chorradas. Un sacacuartos, diría yo. Cuando nos enamoramos también parecíamos bobos. Que descanses, Jorge. Hasta mañana. Igualmente. He dormido como los ángeles. Carmen. Buenos días. ¿Qué tal has dormido? ¿Cómo todos los días? Ay, pues yo he soñado que flotaba en el aire. Pues nada, si quieres te compro un globo. ¿Nos duchamos, nos vestimos y bajamos a desayunar? Bueno, vale. Me ducho yo primero, ¿vale? Te espero abajo. Vale. Ahora voy. No te des, ¿eh? Hola, buenos días. ¿Qué tal han descansado? Ay, muy bien, muchas gracias. Ya verán, ya verán cómo hoy van a ir notando el efecto del Feng Shui. Gracias. Gracias. Gracias.